El Clásico de Primera El Clásico de Primera El Clásico de Primera La idea surgió natural, con Lalo y con la gente de Atlanta tenemos muy buena relación, como debe ser, como corresponde, y nada, simplemente surgió porque el Clásico es así, lo vivimos así, y la idea era poder hacerlo, concretarlo y que la gente lo pueda disfrutar. Recibimos el llamado, que Chacaritas también interesaban hacer esto, Atlanta se movió para colaborar en lo que podía, nos acercamos y bueno, logramos esto que para mí es un triunfo al margen de buscar los tres puntos, es un triunfo para nosotros. El Clásico lo tenemos que vivir de esta manera, el día del partido obviamente, tanto Lalo como yo, vamos a querer que cada uno gane, pero no nos podemos olvidar que el Clásico es un Clásico que tiene mucha historia, es uno de los clásicos principales del fútbol argentino, y queremos que vivimos de esta manera, preferimos, elegimos vivirlo de esta manera. ¡Por un clásicos sin violencia!